¿Cuándo fue la detención de Pinochet en Chile? ¿Cuándo se modificara la legislación para que se impulsara la reapertura de los juicios y se acabara, sobre todo en Argentina, con la cultura de la impunidad que se había mantenido durante todos estos años? Creo que aquel fue el momento en el que los principios de la justicia universal empezaron a brillar y en todo se asentó la conciencia de que cualquier país estaba legitimado para juzgar delitos de lesa humanidad o de genocidio. Aquello fue muy importante para Argentina, a partir de ahí todo cambió. Y ahora llega el momento de la retribución, llega el momento en el que cuando se iniciaron los juicios por las víctimas del franquismo aquí en España y se clausuraron de una forma tan dramática, tan esperpéntica diría yo, y cuando hemos visto ahora recientemente que se cerraba definitivamente la puerta a la justicia universal en España, teniendo tantos casos abiertos como hay en este país, creo que es el momento de batallar por... Primero porque se modifique este portazo, este cerrojazo que se ha dado a la justicia universal y con ella una nueva bofetada a las víctimas. Y más allá de la ley que hay que batallar por cambiarla, porque se asienten los principios de la justicia universal de forma global, internacionalmente, porque es un principio profundamente justo y es una de las pocas armas para realmente poder perseguir de una forma efectiva y no solo servir como medida reparatoria a posteriori una vez cometidos los crímenes, sino también la propia existencia de la justicia universal y de la jurisdicción universal sirve como medida previa para evitar que se cometan ciertos delitos. Si en cualquier rincón del mundo se sabe que los crímenes de lesa humanidad que vas a cometer serán perseguidos y serán juzgados en cualquier rincón del mundo, evidentemente es una medida preventiva notable, importante, fuerte, sólida y es una herramienta de la que nos están privando ahora mismo.